Aprendido de lo malo y ya no me afecta, sano la herida pero se quedó la grieta Maldito el tiempo se burla de mi no me respeta, sigue corriendo de prisa, prisa Eso le da mucha risa, porque cuando va a llegar la muerte ni te avisa El golpe solo llega y ya la mala te aterriza, y las manecillas del reloj siguen girando Entre humo veo como la vida va pasando, estoy aquí drogándome, alcoholizándome Me pregunto cuantas son las horas que desperdicie, yeah Cuantas botellas vacie, yeah, cuantos cigarros me fumé Para olvidarme de la ye, yeah Hay momentos muy duros y solo procuro no perder el tiempo El camino es oscuro pero estoy seguro que no me arrepiento Solo vivo el momento, tal vez no es lo correcto Algún día aprenderé a no mezclar sentimientos Hay momentos muy duros y solo procuro no perder el tiempo El camino es oscuro pero estoy seguro que no me arrepiento